Música Presenta este programa Yerba Mate Amanda Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres Comenzamos este programa especial de Caballos y Placeres desde aquí, desde el Festival de Viadome y Folclore de Jesús María donde ya se ha comenzado a palpitar los primeros días de este gran festival que une a toda la Argentina y a toda la provincia Desde Jesús María y por su lindo festival nacional el internacional de turno de Caballos y de los colores Primera jornada y a la gentilidad Buenas noches, patria Música Música Hoy me puse la ropa más divertida del mundo entero Y todos mis amigas Qué placer que produce esto, ¿no? Cómo no, cómo no Todos los años digo que este es el último, que este es el último pero sigo viviendo ¿Qué vas a hacer? Esto lo hace sentir satisfecho y orgulloso a uno de haber participado los 55 años de estar acá adentro Suerte, bienvenido a Argentina y buen festival Muchas gracias, muchas gracias ¿De dónde venís? Venimos de Brasil ¿De qué parte? Del sur, cerca con frontera con Uruguay ¿Vienen a llevarse otra vez a un campeonato? No, lo que llevó fue Zafón pero ahora vamos a intentar pelear ahí y aprovechar el festival Nervios, ganas, ansiedad De todo un poco pero sobre todo con muchas ganas Suerte para vos y toda la gente de Córdoba Muchísimas gracias y suerte para todos los ginetes Guichón, un año más en Jesús María y con Uruguay Un año más hermano, gracias Siempre digo al camino que me dejó abierto mi padre Gracias a Dios podemos estar acá y si uno considera que estando uno lo tenemos presente también ¿De qué sentir? ¡Vamos a explicar! ¡Vamos a explicar! ¡Vamos a separated! ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a embrace! ¡Vamos a住所 y a procuración! ¡Vamos anar! ¡Vamos a滞to! Carlos, buenas noches, y trayendo brochero de Villa Cura Brochero justamente, acá Jesús ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás Beto? La verdad que una emoción grandísima haber podido entrar al predio, a este campo, con la imagen, con nuestro querido santo Cura Brochero Has compartido con nosotros el ingreso y tengo el honor de decir que ha venido mi hijo también conmigo, que él es parte de un milagro del Cura Brochero que algún día te voy a contar Y la verdad que emocionado, emocionado hasta las lágrimas de haber podido ingresar, de haber podido estar Agradecerle al padre Alex, al padre Alex Martínez, que es el párroco de nuestro pueblo Por compartir con nosotros y poder estar, tanto la iglesia como el municipio acá en este lugar Y representando a nuestro pueblo, a nuestro Villa Cura Brochero, nada más ni nada menos con nuestro santo Semblaban las piernas adentro, ¿no? Sí, sí, totalmente Así que bueno, quiero agradecer a toda la gente, bueno, a mi papá que lo acompañamos en todo Así que bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Padre, buenas tardes, buenas noches ya Y qué honor, qué orgullo ingresar con el santo Cura Brochero a semejante fin Sí, la verdad que bueno, un gusto saludarte Y ya hace varios años que venimos y es encontrar a Brochero también presente en esta fiesta argentina Fiesta de la tradición, fiesta gaucha Y dejarnos iluminar por los pasos de este cura gaucho, ¿no? Como sabemos decirle a Brochero, así que lleno de alegría también por poder compartir Brochero como siempre llega y está entre la gente, entre el gauchaje, entre lo humilde Y la gente que busca también una diversión y sacarse los problemas aunque sea por un ratito de la cabeza Sí, 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 Brochero Tenemos esa experiencia de que cuando entra Brochero por el campo de la Doma La gente se levanta, se saca el sombrero y eso es signo del respeto Crean o no crean en la religión católica, pero ven en Brochero una persona, aunque sea un buen argentino Que hizo mucho por la gente de su patria, de su tierra, detrás de la sierra Y hombre que hizo todo a caballo, así que los gauchos de aquí se sienten muy a gusto con esta figura Si podemos, en una o en dos palabras cuanto mucho Brochero, ¿qué es? Cura, cura amigo, cura amigo, cura porque todo lo que hizo, lo hizo para Dios Lo hizo pensando en llevar almas para Dios, todo lo que piensa Y amigo porque desde ahora, desde que es santos, tenemos esa certeza de que sigue ayudándonos desde el cielo Y sigue custodiando la fe del pueblo también Por eso, cura amigo, creo que lo resumen tranquilamente a Brochero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!